Llegó el verano, todo el mundo va a disfrutar Siente el calor, vive la vida, déjate llevar Te invito a una fiesta que no podrás olvidar Vente conmigo, echa tu mente a volar Fiesta en la playa, rumba baile esta noche A la orilla del mar Fiesta en la playa, rumba baile esta noche A la orilla del mar Un, dos, tres Vive el momento, bailando se siente mejor El DJ le mete presión Palmas al viento porque aquí se siente el amor En la playa el verano se vive mejor Azul el cielo, rayos de sol Báilalo lento, disfruta el calor Nunca olvides esta sensación Seamos todos un corazón Vive la vida bailando El ritmo te está llevando Vive la vida bailando El ritmo te está llevando Fiesta en la playa, rumba baile esta noche A la orilla del mar Fiesta en la playa, rumba baile esta noche A la orilla del mar La 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 Un, dos, tres Vive la vida bailando Fiesta en la playa, rumba baile esta noche A la orilla del mar Fiesta en la playa, rumba baile esta noche A la orilla del mar La 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 Un, dos, tres Chau, chau.